Hola a todos, bienvenidos a Instituit. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de dependencia e independencia lineal base dentro del tema de vectores en el espacio de matemáticas. Bien, el enunciado nos dice que comprobemos que no es posible expresar el vector x, que es 3 menos 1, 0, como combinación lineal de u, que es 1, 2 menos 1, y v, que es 2 menos 3, 5. Y nos pregunta si son linealmente independientes x, u y v. Bien, ¿cómo se expresaría como combinación lineal x de u y de v? Bien, para expresarlo como combinación lineal tendremos que decir que x será igual a a, que será una constante que tendremos que hallar, por u más b por v. Bien, esto quiere decir que el vector x, que es 3 menos 1, 0, será igual a a por el vector u, que es 1, 2, menos 1, más b por el vector v, que es 2, menos 3, 5. Sabemos que para un vector u, que sea u1 y u2, y para un vector v, que sea v1 y v2, el producto por una constante por uno de los vectores será igual a multiplicar esa constante por cada uno de sus elementos, u1 y k por u2. Y sabemos que la suma o la resta será u o suma o resta de v será igual a la suma o la resta de cada uno de sus elementos, u1 más o menos v1 y u2 más o menos v2. Bien, sabiendo esto podemos desarrollar la ecuación que hemos presentado en un principio. Bien, esta ecuación que nos diría, pues que 3 sería igual a a por 1 más b por 2, a a más 2b, que menos 1 sería igual a a por 2 más b por menos 3, a 2a menos 3b. Y que 0 sería igual a a por menos 1 más b por 5. 0 será igual a menos a más 5b. Bien, de aquí sacamos que tenemos la matriz de coeficientes ampliada, que será igual a la matriz de coeficientes, que sería 1, 2, 2 menos 3, menos 1, 5, ampliada con el término independiente 3, menos 1, 0. Bien, vemos que la matriz de coeficientes sólo va a tener máximo rango 2. Vamos a ver si por lo menos tiene el rango 2. Vamos a coger un determinante dentro de a y vamos a ver si es distinto de 0. Por ejemplo, cogemos el primero, que es 1, 2, 2 menos 3, que será igual a 1 por el determinante de menos 3, menos 3, menos 2 por el determinante de 2, menos 4. Esto es igual a menos 7, que es distinto de 0. Por lo tanto, tenemos que el rango de a va a ser igual a 2. Ahora vamos a ver cuánto es el rango de a ampliada. Bien, para saber el rango de a ampliada tenemos que hallar el determinante de a ampliada, que será el determinante de 1, 2, 3, 2 menos 3, menos 1, menos 1, 5, 0. Bien, realizamos este determinante por sarros y nos quedará 1 por menos 3 por 0, 0, más 2 por menos 1 por menos 1, más 2, más 2 por 5 por 3, más 30, menos 3 por menos 3 por menos 1, menos 9, menos 2 por 2 por 0, 0 y menos 1 por menos 1 por 5, más 5. Esto será igual a 28, que es distinto de 0. Por lo tanto, el rango de a ampliada será igual a 3, que es diferente al rango de a. Por lo tanto, este sistema es un sistema incompatible. No tiene solución. Por lo tanto, así podemos demostrar que no es posible expresar el vector x como una combinación lineal de u y de v. Bien, como el rango de a ampliada es igual a 3, sabemos que estos tres vectores son linealmente independientes. Como el rango de a ampliada es igual a 3, los tres vectores son linealmente independientes. Y con esto acaba el ejercicio. Ya sabes que si te ha parecido interesante, puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear tus apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejercicios en Instituit.